¡Ah! Perdóname. Mi raza tiene mucho que aprender. Están... asustados. ¿Cómo estabas tú, Anoki? Era débil. Cuando pediste la vida de tantos hombres en Roku-san, dudé, pero... ahora entiendo que... un gran avance requiere de... un gran sacrificio. ¡No! ¡No entregaste a Roku-san! ¡No! ¡Es traidor! ¡Esa mujer sabe dónde está, santuario! Te he dado la llave que terminará con este conflicto de una vez y por todas. Así tu ley gobernará por siempre y el paraíso sea... ¡Cerdo! ¡Infiado de esta tañada! ¡Oh, gran señor! ¡Te lo ruego! ¡Por favor, aleja a estas mujeres de mí y mátalas! ¿Por qué me pides eso? He hecho un gran viaje. He evolucionado. He sacrificado todo para poder crear contigo la paz. ¡Y lo están echando a perder! También buscamos la paz. ¡Pero por medios diferentes! ¡Buscamos conocimiento! ¡Esa es la clave de la convivencia! ¡La comunicación! ¡Y sólo así pueden nuestras especies tan diferentes! ¡Vivir unidas! ¡En armonía y respeto! ¡Por favor! ¡Te convertirás en nubles somos! ¡Y os harás el prohibido necesario para secure! ¡Para sostener esta especie humana! ¡Señor! ¡Sí! Sus planes, la organización de sus ejércitos, de su flota. Sí, lo mío es tuyo. Llévame a ti, oh Señor. Sí. 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 Sí.